¡Vámonos, Jibis! ¡Un viaje viena con los Jibis! Con esa caminata no precisas bailar No mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna y no despertas el nene Con esa caminata no precisas bailar No mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna y no despertas el nene Se te van a grabar los perretines de verduras No tengas ninguna duda Sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Quiero que quedan los Jibis Quiero que quedan los Jibis ¿Qué vamos a hacer? ¡A Jibis! ¿Qué vamos a hacer? ¡A Jibis! ¡Fuera! Con esa caminata no precisas bailar No mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna y no despertas el nene Se te van a acabar los perretines de verduras No muevas esa cuna y no despertas el nene No tengas ninguna duda Sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna 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 Gracias.